Amaya confiesa que quiere alejar los focos de su vida personal. Así define Raúl Gómez a Alfred y Amaya, representantes de España en Eurovisión 2018. Este es el verdadero significado de tu canción, de Alfred y Amaya. Amaya Romero y Noemí Galera decidieron visitar este pasado miércoles a Andreu Buenafuente en el programa Latemotive. Por lo tanto, se convierte en la primera parada que realiza la ganadora de Operación Triunfo 2017 en su gira televisiva tras Televisión Española. Comienza la intensa promoción. De esta manera, tanto concursante como directora de la academia más famosa de la televisión tuvieron la perfecta oportunidad de contar a Buenafuente cómo están viviendo este increíble fenómeno que ha supuesto esta nueva edición de Operación Triunfo. Fue un perfecto momento para hacer balance. No es la primera vez que alguien relacionado con el programa visita Latemotive ya que recordemos que hace unas semanas fueron Cepeda y Roy los encargados de acudir al programa. Fue una de las noches más vistas y, sobre todo, más comentadas en redes sociales. Los concursantes, por separado, son realmente increíbles pero cuando se juntan, son Cepoy en plena acción. Noemi Galera tiene más que presente que las redes sociales han sido algo completamente fundamental para el desarrollo y el éxito del concurso. Pero, tras ese pequeño y rápido balance de la directora de la academia, Andreu Buenafuente quiso preguntar a la ganadora de Operación Triunfo 2017 cómo está viviendo su regreso a la realidad. Ha venido todo tan de golpe y tanto que es como si lo estuviese viviendo otra persona, aseguró Amaya. Es más, ha dejado más que claro que dentro del concurso ni se imaginaban todo lo que estaba ocurriendo fuera, por mucho que algo notaran cada lunes en el plató, sí que es verdad que las galas era el único momento. Pero nada más. Amaya Romero también habló de lo que le espera en su futuro más cercano, es decir, una maravillosa gira por toda Europa y, sobre todo, Eurovisión 2018. Además, el presentador de Latemotive también quiso saber cómo está llevando el auténtico asedio de la prensa del corazón, a lo que ella respondió, creo que hay que llevarlo con normalidad. Poco a poco quiero dejar mi vida personal de lado aunque algunas cosas me hacen gracia. Me siento importante. Es más que evidente que, como gran artista que es, quiere centrar su carrera en lo profesional y no en lo personal. No podemos estar más de acuerdo. Estamos contigo, Amaya. Amaya.